... Seguimos en nuestro programa hablando de deporte en esta oportunidad del mundo del tenis. Nos acompañan en los estudios de la jornada en la 8 de Segovia el director técnico de Espacio Tierra, Ángel de Marcos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Miguel Ángel. Y uno de nuestros deportistas más prometedores, Nicolás Herrero. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero Ángel, hablando de Nicolás, sin lugar a dudas una de las más firmes promesas y es una realidad del tenis segoviano. Sí, bueno, es una realidad del tenis segoviano, del tenis de Castileón e inclusive con estos últimos resultados del tenis nacional. ¿Qué puede haber sido lo más importante de estos últimos meses, destacable de Nicolás? Bueno, pues Nicolás Herrero es que lleva una progresión, una evolución durante estos últimos años muy importante. Y resumiendo un poco estos últimos meses, desde septiembre hasta la fecha, pues ha participado en numerosas pruebas de nivel nacional. Consiguió en el mes de enero el subcampeonato en el campeonato marca de Madrid, donde reunía los mejores jugadores de España en la categoría. Y nada, pues ha hecho un excelente resultado, donde obtuvo el subcampeonato de la prueba. Y luego, pues se ha centrado en participar en el circuito mutuo de Madrid, que se disputa en diferentes ciudades de España, donde también se vuelven a reunir los mejores jugadores de entre 15 y 16 años. Y ha obtenido cinco semifinales y un poco el colofón con esta última victoria en Pamplona. Con lo cual, pues son resultados durante muchos meses a un nivel muy alto, que es para estar muy satisfecho. Han sido meses, Nicolás, me imagino que muy intensos para ti. Sí, la verdad que no he podido parar, tanto entrenamientos como partidos, siempre haciendo cosas. Y bueno, pues satisfecho de todo lo que ha pasado y con ganas de seguir. ¿Te esperabas tan buenos resultados o no? La verdad que, bueno, al principio de temporada no me lo esperaba, pero poco a poco he ido viendo lo que he podido hacer. Y cada vez más consciente de mis posibilidades y también de mis defectos. Ahora mismo, Victoria, en ese torneo de Pamplona, lo que te da derecho a participar en ese torneo importante, en la Caja Mágica, paralelamente junto a los grandes del tenis mundial. Eso es un premio, ¿no? Sí, la verdad, un premio, un sueño. Y pues es un objetivo que me había marcado poder cumplir ese sueño. Y la verdad, pues que no puedo esperar para jugarlo. Mucho trabajo detrás. Sí, la verdad que parece fácil, pero hay mucho sacrificio y mucho trabajo detrás. Para ti, ¿cuándo estuvo el punto de inflexión? ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte al tenis? Yo desde pequeño llevo jugando al tenis, siempre me lo tomaba en serio, pero últimamente sí que he dado un paso, un paso, he subido un escalón y pues la verdad que ahora me lo estoy tomando más en serio y pues también con más ganas de mejorar que nunca he tenido. ¿Tienes el apoyo de tu hermano, de Javi? Sí, la verdad que no me puedo quejar de eso. ¿Cuál es el objetivo? Al margen, por supuesto, de participar en este torneo importante del circuito de Mutua de Madrid, pero ¿cuál es el objetivo de esta temporada? Yo creo que el objetivo a largo plazo no solo consiste en tener buenos resultados, sino también en mejorar y cada vez sentirme mejor en la pista y con más opciones. No solo unos resultados específicos, sino también eso, mejorar y cada vez sentirme mejor. Con la edad de Nicolás Ángel, ¿ningún otro Segovia no había alcanzado estos éxitos? No, vamos, retomando un poco todos los años que ha habido, pues jugadores del nivel de irramatos, que ya estuvo clasificado entre los 400 primeros ATP, pues consiguió otros resultados, pero no esto. Todavía hay que ser prudentes porque el hecho de que Nicolás haya obtenido este resultado no es más que es que tiene 15 años y está en un momento muy bueno y una etapa. El tenis continúa con diferentes etapas y se van a ir dando esos pasos. De momento es admirable la capacidad de entrenamiento que tiene, de sacrificio, de trabajo. Y como él ha dicho, al nivel que está jugando implica mucho sacrificio, no solamente con entrenamiento, sino con paginar estudios y sobre todo los desplazamientos a los torneos. Como decíamos, para él va a ser un premio estar en la Caja Mágica. Sí, al principio de temporada nos marcamos un poco ese objetivo y lo que hablábamos el otro día él y yo, lo importante es no solamente haber conseguido el objetivo, sino el haber sido capaces de competir con los mejores y demostrar ese nivel. Es un poco lo que él decía, a veces que se trabaja igual, se consiguen objetivos, otras veces te quedas cerca, pero lo importante es seguir trabajando para seguir progresando. La intención es disputar varios partidos, varios torneos internacionales. Sí, ahora el calendario de Nicolás, pues en el a corto y a medio plazo nos centraríamos en jugar este torneo en Madrid, que un poco el planteamiento es especial, pero es un torneo más, al fin y al cabo. Luego ya en el mes de junio iríamos a jugar los campeonatos de España, cadete y juniors. Y la época del verano, pues intentar plantearnos jugar torneos internacionales fuera de España, pues de categoría sub-16 y sub-18, para ver cuál es el rendimiento en esa nueva etapa. Entonces, bueno, es una fase nueva e ilusionante, porque ningún jugador antes en Segoia lo había hecho. Para nosotros desde el club, pues es un orgullo contar con Nicolás, que lleva con nosotros desde los cuatro años, pues verle ahora con esta edad, pues estamos orgullosos. Ese es un poco el calendario a corto plazo que tiene previsto jugar. ¿Ilusión a Nicolás disputar torneos internacionales? Sí, la verdad que es un premio también y pues una motivación para seguir trabajando día a día, también conseguir objetivos e intentar ir a por cosas más grandes. Se hace complicado, ¿no?, estos días tan fríos, con lluvia, con nieve. La verdad que este año no está acompañando mucho el tiempo, pero bueno, se intenta hacer lo que se puede y si no se puede hacer una cosa, pues se intenta hacer otra. Si no se puede entrenar, pues hacemos gimnasio y pues así poco a poco. Sabemos que es un deporte muy complicado el tenis, pero no sé si te has puesto alguna meta tú a nivel particular en próximos años. No, la verdad que prefiero no ponerme metas para luego no decepcionarme, pero la verdad que soy consciente de lo difícil que es poder llegar a ser algo en el mundo del tenis y también pues de que también he conseguido cosas y que es una posibilidad, aunque sé que es muy difícil y prácticamente imposible, pero bueno, con ganas de ir a por ello. ¿Renuncias a muchas cosas por el tenis o no? Sí que hago mis renuncias, pero bueno, la verdad que no, tampoco es que sea muy grave. Vas a estar ahora en esa caja mágica con algunos de los grandes del tenis internacional. ¿Quién te ve reflejado? ¿Quién te gustaría parecerte? A mí mi punto débil es Roger Federer, pero bueno, siempre tengo como, bueno, cuando juega Roger y por ejemplo Rafa, siempre voy con Rafa por lo que representa y por lo que marca en todos los que jugamos al tenis. Ángel, es un reflejo, un poco de trabajo de Nicolás de Espacio a Tierra durante todos estos años, están también su hermano Javier Rero, Saúl Verdugo, ¿cómo se presenta la temporada para ellos? Pues bueno, el otro día justamente nos juntábamos todos para celebrar el éxito de Nicolás, pero de lo que estábamos más satisfechos es el haber cogido una generación, como tú dices, desde bien pequeños y el encontrar jugadores con 17-18 años en una etapa muy buena y todos que se ayudan entre ellos a la hora de entrenar. De hecho, sorprende ahora a ciertos torneos que vamos, que con jugadores internacionales, que haya tres jugadores segovianos dentro de esos torneos que ya es difícil de por sí, y luego encima del mismo club, pues es un hecho muy importante. La temporada ahora para Nicolás es la que hemos marcado y para Saúl y Javi, que son un par de años más mayores que él, pues se centrará en jugar un par de torneos internacionales que hay en Madrid, de categoría Futur Internacional, y luego Saúl participará en el Campeonato de España Universitario y Javier en el Campeonato de España Junior. Luego ya nos quedará pues todo el verano para poder los tres viajar con ellos. Hablamos también de próximos torneos de Espacio Tierra este fin de semana que viene, 24-25, siempre que el tiempo lo permita se va a disputar ese festival de tenis y pádel que tan buena acogida tuvo el año pasado, en el 2017. Sí, efectivamente, el año pasado se hizo un festival exclusivamente de pádel en el mes de junio, tuvo una acogida excelente, mucho calor, y este año pues se planteó la posibilidad de abrir ese festival a una categoría infantil, y no solamente al pádel sino al tenis, con lo cual pues este fin de semana el club estará a disposición de todos aquellos jugadores que quieran apuntarse, aparte de lo que es la propia práctica deportiva, habrá posibilidad de talleres, actividades lúdicas para los niños, y también la disponibilidad de poder comer allí. Todo aquel que esté interesado, pues a través de la página web de la Fundación Caja Rural, que junto a otros sponsors, gracias a ellos, pues nos han permitido el poder realizar allí la actividad, o bien en nuestra propia página web de espaciotierra.es, pueden encontrar la información. ¿No paráis porque después llega ese tradicional torneo de Semana Santa? Sí, nosotros ya ahora, desde febrero hasta finales de año, ya prácticamente cada mes tenemos una cita importante, ya con la Semana Santa prácticamente encima, después del Festival de Caja Rural, albergaremos el torneo de Semana Santa, un clásico dentro del tenis, dentro del panorama nacional, ya tenemos muchas inscripciones recogidas, y deseando que vengan muchos jugadores, pues para poder disfrutar de ellos. Posteriormente al torneo de Semana Santa, pues continuaremos con el Puente de Mayo, donde realizaremos otro torneo también nacional, y nada, ya deseando que lleguen estos torneos. Bueno, pues nos hemos querido acercar a esas actividades de espacio-tierra, y tener nuestros estudios a una de las promesas del deporte de nuestra provincia, que está ahora mismo pegando fuerte, y que puede ser uno de los tenistas de mayor proyección de nuestro país, en su categoría cadete, Nicolás Herrero. Muchísimas gracias y suerte. A ti, muchas gracias por todo y por la entrevista. Y Ángel, muchísimas gracias, y seguiremos hablando de esas actividades siempre prolíficas de espacio-tierra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel.